El 11 de septiembre es el día de estos eternos jóvenes cubanos de Mientes y Corazones. Para recordar y agradecer el especial encuentro con la República Popular China, que los marcó para siempre y que en esta ocasión festejaron el aniversario 60 del singular encuentro. La estancia en China para nosotros no la hemos podido olvidar, por lo que nos enseñaron, como nos educaron. Nosotros fuimos a estudiar pilotaje, pero hacían falta también técnicos y entonces, como es lógico, se dividió el grupo en dos partes. Los pilotos y técnicos que se graduaron en China constituyeron la columna vertebral de la Fuerza Aérea Cubana durante muchos años. Fueron 223 jóvenes que clasificaron entre los que respondieron al llamado de Fidel para asimilar tecnología de punta en la República Popular China y garantizar la defensa de los cielos de Cuba. A partir de 1962, cuando se convirtieron en la espina dorsal de nuestra Fuerza Aérea. El buster de los alerones. Es decir, un sistema hidráulico que te permite maniobrar el avión para los lados sin dificultad. Y nosotros volamos ese avión en la República Popular China en 2015 sin buster en los alerones. El grupo China fue el grupo que tuvimos la oportunidad de desarrollar en cierta medida la técnica de nuestro país. La República Popular China de entonces, un país con escaso desarrollo, fue capaz de compartir su riqueza científico-técnica en función de la causa de los cubanos. La primera lección que aprendimos de ellos fue que en menos de 15 días nos dieron un cursillo de preparación de manera de buscar nivelar un poco el conocimiento que se necesitaba para poder estudiar lo que nos iban a enseñar. Nuestro grupo no era un grupo heterogéneo de nivel cultural. Y además de eso, pudiéramos decir que era inferior al requerido para asimilar lo que los chinos nos impartirían. Y sin embargo, ellos hicieron un esfuerzo y elogio de maestría profesional para prepararnos convenientemente. El grupo de nosotros técnicos y pilotos, como está la plata en el centro de los Andes, unidos, y tan hoy es así que somos todos unidos. Quien siembra, recoge, indicó el maestro. El sentimiento y vocación internacionalistas de aviadores y técnicos cubanos graduados en China hace seis décadas también tiene sus raíces en aquellos inmigrantes del gigante asiático que con absoluta lealtad formaron parte del ejército libertador hace más de 150 años. Libán Cervantes y Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.